La enorme crisis que se ha dado en muchas empresas del interior del país que han culminado incluso en el cierre, como la de Pili en Paisandú y la crisis de Caputo aquí en Salto, la principal citrícola del Uruguay, se ha dado en el marco de los gobiernos del Frente Amplio. Porque no han tenido políticas precautorias, políticas activas y el peso del Estado, el peso de las tarifas, el peso de los combustibles, la rigidez laboral y una cantidad de aspectos más, más el clima, que es una variante que también influye, ha generado esta situación que hoy se tiene en el entramado empresarial del país. Mire, yo quiero equivocarme, pero me parece que vamos a entrar en una profundización en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo. Ahora, usted me pregunta, ¿qué vamos a hacer? Ah, mire, yo le voy a decir una primera cosa en general. Yo prefiero subsidiar el trabajo para no tener que subsidiar la pobreza. Y vamos a habilitar y a impulsar todas aquellas políticas activas que defiendan las fuentes de trabajo y la erradicación de emprendimientos productivos en el interior del país. Eso es desarrollo local y la sumatoria de los distintos desarrollos locales hacen al desarrollo nacional. Usted vio la cifra de crecimiento de la economía, las últimas. 1.6 cuando se esperaba por parte del Ministro de Economía, 2.5. Bueno, ahí tenemos, si desagregamos los sectores, tenemos que los sectores que más crecieron fueron telecomunicaciones y transporte. Ahora, otros sectores han terminado teniendo una situación de contracción de ese sector. Entonces, yo creo en las políticas orientadas al desarrollo de determinados emprendimientos. Ejemplo, política forestal. Ejemplo, el tema de las plantas de celulosa. Se le han dado una enorme cantidad de beneficios fiscales y de todo tipo hasta casi 300 kilómetros de vía férrea. Se le va a construir para generar erradicación e inversión. Y yo me pregunto, y al resto de los sectores productivos del país, ¿no le vamos a dar nada? Yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo. El país no soporta que sigamos perdiendo emprendimientos y empresas, porque perdemos trabajo.